a su madre si fue un día pesadito de hecho está llegué bastante estresado llegué bastante cansado y estresado y estaba como de que quiero jugar quería jugar carrion porque era como que traía el estrés al máximo y era como de que quería jugar esto porque porque estaba harto estaba cansado y era como de que me vale madre quiero que no matar gente y de hecho le había hecho el chocolatero que quería que traba un rato pero que me he pegado un sueño que es relajado y ahorita estoy como de que dios quiero jugar algo más tranquilo mejor y no es el juego más tranquilo del mundo pero pero funciona pero funciona voy a checar si ahora sí me escucho porque la vez pasada no estuve probando y como que no me escuchaba bien sigamos a hacer la prueba lo que aparecer me escuchó bien no no sé si ustedes igual les pasa pero mi celular hace algo muy extraño que es el hecho de que si yo dejo apretado el volumen se pone en modo que es básicamente para ciegos que tienes que estar dando doble clic a todo que se llama tallback y cuando hace este modo literalmente todo todo te lo quiere decir en voz alta y no hay cosa que hagas no importa si lo apagas no importa que le muevas lo va a seguir haciendo le va a valer tres hectáreas de lanza pero que ok ya 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 estamos ya estamos ya estamos ya estamos ahora sí chicos qué onda cómo están yo estoy bien algo cansado sinceramente pero como ya mencionó la vez pasada he tenido varias series que he estado como que dejando y aplazando por cierto tengo algo aquí que he estado como que dejando y aplazando y no quiero esto quiero ya al menos avanzar a las series que tengo aquí del canal qué onda maximod cómo estás tengo mil quinientos puedo subirme algo dos mil, cinco mil, no armas cánese tíos ¿dónde está la cam? hace mucho directo no la veo la cam la tengo en el la cam la pongo en el en el podcast y la tengo para los este para los para el catagua que son los juegos que juego en el twitch studio pero todos los juegos que tengo para el xbox no puedo poner la cámara todavía porque al parecer ya investigué estoy investigando parte de la tarde en lo que estaba trabajando el problema que yo tengo oh esto me interesa el problema que yo tengo ahorita es que al parecer mi computadora no es lo suficientemente fuerte mi laptop exijo más acción menos excusas es que es a lo que voy en eso voy a estar porque de hecho el día de mañana ya termino de armar lo que me falta de la computadora todavía no va a ser operable porque tengo que comprar un no break porque aquí hay fallas de luz y no quiero que la computadora que estoy recién armando se jode en la primer 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 juego eh puedo arreglarmela sin un teclado y un mouse porque tengo uno pero pues es sencillo pero la idea es de que ya para el siguiente mi computadora va a poder aguantar que ponga la cámara y que también ponga y que también ponga el juego que es lo que ahorita no me deja hacer ok nos quedamos en esta parte habíamos escapado por fin del motosierras y habíamos llegado a esta parte donde habíamos visto al amigo de este wey morir ok así disparamos que teníamos en cada arma teníamos este aquí teníamos este por acá así entramos aquí a las armas vamos a meternos una jeringa de este lado por si la vamos a ocupar exigo más exigo menos excusas y pues vamos a seguir acá con el evil wey que este juego me gusta me gusta mucho la vez pasada lo dejé trajito por el carrion porque pues realmente el evil wey lo que tiene es que no tiene muchas vistas no corran no corran no corran no corran o usted corra o usted corra más rápido doctor hijo de puta es pero si es el detalle que creo que mi computadora no no jala bien el evil wey el el la capturadora o sea como que le cuesta el trabajo agalar la capturadora y jalar al mismo tiempo la cámara entonces es donde no agarra pero pues lo ideal es de que ya para el siguiente porque la la contra es seguir como estamos o sea la opción es seguir como estamos puedo seguir con la cámara y grabo con la xbox ya no ocupo la capturadora de hecho hasta cierto punto me ahorraría un poquito algunos problemas pero ya no seguirían sin hacer las alertas seguirían sin hacer las raids seguirían sin hacer las suscripciones todo lo que ya sale ahorita que ya tengo la capturadora o sea de momento el problema es de que como tengo una laptop pedorrita apenas estoy armando la computadora tengo dos opciones o creo que merecería la pena comprobarlo que cosa que cosa merece la pena doctor dígame no me va a decir nada bueno este hoy estaba what sonó doble voz joder ok no tengo idea el por qué hace esto micrófono auxiliar no tengo idea por qué hace esto que es que detecta el audio del escritorio y aparte detecta acá no sé exactamente si le quito aquí al micrófono saludos cuache saludos carnal a ver quiero que me digan chicos quiero quiero que me digan si se sigue escuchando mi voz y si se sigue escuchando doble cuando hago esto se escucha mi voz se escucha mi voz en este momento estoy hablando lo voy a escribir en los comentarios se escucha mi voz perfecto ok no no se escucha ahora se escucha mi voz ya neta ya neta se supone que si se debería estar escuchando que no insistas que no se escucha ok ahí está otra vez recuperamos el micrófono chale maxi es es que estoy intentando o sea ahí sí necesito soy yo chale dante sígueme la cuerda voy a que trolear no es que necesito ayuda para quitarlo del doble o sea yo lo escucho una sola vez ahí ahí los que ahí los que se perjudican son ustedes porque son los que van a escuchar doble yo lo que estoy tratando de evitar es que se escuche el doble el doble putazo ahora rubik no no sería capaz eso se escuchó doble la voz ahorita del doctor este pedófilo se escuchó doble no ok perfecto ok entonces ese era al parecer está detectando el sí triple me ya entender a rango cuando dice que que no confíes en la gente y al mismo tiempo confía en la gente algo se movía tú mi pito dónde dónde no pero mamán para para que lo van a gracias por el ray alejandro gracias por el ray pe puto pe puto uy ala avíseme cuando haya acabado con ellos ya ok eso fue fácil eso fue mucho más fácil de lo que esperaba eso fue exageradamente fácil así se dispara ve que te puede puedo permatar a ti así de una es aquí le dice no a a a a maxi maxi es a toda madre maxi es a toda madre es trollero pero es a toda madre y dante es cuate dante es cuate de la vida real entonces ño por favor calla aquí si será hijo de puta el juego si será hijo de puta si será hijo de puta si será hijo de puta lo más interesante del game es ver como un simple fósforo le tiene todo un cadáver como si estuviera bañar en gas es que según lo que yo sé es que estos güeyes son inflamables de hecho déjenme buscar mi alcohol porque porque aquí voy a morir mucho y y las reglas del canal implican que voy a beber 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 ya te ya te prend ya te prendió el nene duende igual a caliper maban me estás jodiendo ah ah estamos aquí dijimos que iba a ser impacto crítico si vamos a tener que volver a guardar ¿por qué? porque no quiero guardar esta madre pero ya en serio a veces si tienes chance mata a los enemigos en bolo o mátalos en pila para quemar muchos con un fósforo es la idea nada más que al parecer aquí solo hay un enemigo en esta parte ¿dónde está mi pachita? tengo mi pachitita ah, aquí está dale, no te tengo que encontrar mi pachita de alcohol tengo un problema estaba pensando ahorita y más porque me acaban de me acaban de recargar el punto algo que quería platicar con el chocoladero en su momento pero pues ahorita pues está ocupado no, no se puede no hay pedo este bueno, es otro tema que me gustaría platicar que este que es el hecho de que como como diferentes instituciones buscan lavarte el cerebro o sea literalmente ahora yo iba a dejar este tema ya por la paz porque pues no ha sido la oportunidad y la verdad estaba muy cansado hace rato a veces te aparecerá en bola cuache cuando tengas chance y estés oculto hazle la del Kevin por la espalda ¿qué hora es carnal? porque a las 5 valió ¿qué coño le pasa a este crío? ¿qué coño? ¿activo otro evento? ¿activo otro evento? ¿qué coño? ah ah espera antes que nada vamos a ponernos esto por acá y esto por acá porque acá se apagamos la luz así me voy en cuclillas asho papacito llegaré más fósforos bien siempre son buenos ha bajado por ahí ok o sea no tenía que gastar balas con ese güey eso es lo que me estás diciendo vamos a pasito a pachito vamos de pasito a pachito porque no quiero morir que patie doctor ¿se puede poner en cuclillas por favor? estamos en hacer ruido y usted está caminando como buena verga es queremos encontrar a mi paciente lejos cállate nos van a atrapar punto de control don verga gritando todo pulmón yo así como que bueno y vamos a agarrar hacia la izquierda para poder tener mejor control de lo que vamos a hacer trata de guardar silencio para no tener problemas con los zombies es el doctor mi paciente tiene este problema yo corro yo corro gracias a Dios el doctor Jiménez está aquí cálmate espere doctor creo que viene alguien hay algo cálmate es invisible es invisible tranquilo no 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 hay nada que temer se dan cuenta que se escuchan sonidos babosos mientras el otro dice no no miedo no quédate aquí cálmate cálmate joder con esta cosa tranquilo y y no 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 hay nada que temer no 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 quédate aquí sí ya me morí ya me morí ya me morí como ves esas cosas o sea lo único que se me ocurre es esperar a que me ataque y dispararles pero las botellas las botellas ¡Lesslie! ¡Gracias a Dios! ¡El doctor Jiménez está aquí! ¡Cálmate! ¡Espera, doctor! Creo que viene alguien. ¿Tiene algo? ¡Cálmate! Me puse tantito serio. ¡Ah, hijo de puta! ¡Tranquilo! Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Miedo! ¡No! ¡Quédate aquí! ¡Cálmate! Una, dos... ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No hay nada que tener! Lo que me faltaba, enemigos invisibles! ¡Miedo! ¡Quédate aquí! Hay algo ¡Cálmate! ¡Ah! Da miedo Tranquilo ¿Cómo que no puedo? No 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 hay nada que tener ¡Uf! ¿Ya está? ¿Todavía está ahí? No, ya no ¡Pero pudiste haberme ayudado! ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo muy probable No puedo salir No puedo Tenemos que irnos por aquí No puedo escapar No puedo Sí, puedes escapar Te vamos a llevar con el doctor bueno que te ha cuidado Ya no están las escaleras Debemos estar todos perdiendo la cabeza 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! Rubik ¡Dunjon! ¿Cómo estás? ¡Eraxel! ¿Qué tal, bro? ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No le sigas! Que le siga, dice ¿Pero qué? ¿Doctor? ¿Leslie? ¡Coño! ¡Oh! ¡Ah! ¿Eh? Sabía que debí comprar Tampax De los rex absorbentes ¿Qué está pasando aquí? ¿Ahora dónde coño estoy? ¡Ay! ¿Cómo andas, hermanito? ¡Cansado! Ando muy, muy cansado Pero... ¡Oh! Si voy así No pasa nada No veo un carajo Vamos a prender la luz ¿Entramos por aquí? Entramos por aquí Entramos por aquí Vamos por acá Despacio Apachito Llegaré La cámara Me ve el pito Si lo ve Estamos conscientes Que por aquí Si paso, ¿no? Ah Tenemos un aprecio A la piel Del sargento ¿Qué coño? Bueno, entiendo que no quiere que vaya por aquí Quiere que seamos personas civilizadas Y vayamos por la puerta Ahora pasamos Agachadito 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 Ah, ok Es que aquí ya estuve ¿Será que tengo que desactivar aquella? Agachadito Estos putos cambios de cámara ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Se fue a la puta! ¡Se fue a la puta! ¿Qué hago? ¡Se fue a la puta! Dos muertes Y es que en este juego mueres muchísimo La lanza que desperdicé hace rato Tengo... Muchos que eres He conseguido algo para... No Ok Unas escaleras Estos no los había visto la vez pasada Me gusta hacer este juego, eh Que ves diferentes caminos cada vez que empiezas O sea que de repente Puedes estar yendo por un camino Y de repente te das cuenta de que no era por ahí Y te vas por otro Y checas otro Y otro Y otro Y otro Eso me gusta Que eso no es No es del todo lineal Me voy a ir agachado porque Porque aparecen ese tipo de bombas ¡Joder! Tercera muerte Muero una vez más Y tengo que tomar un shot ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no. No, no. Para que te domines a ti mismo, pero... Pero... ¡Oli Dreamlos! ¿Cómo estás? Pero realmente esas madres funcionan como un culto. O sea, porque realmente no te dicen... Te dicen que... Ok, tú puedes... Te dicen todo lo que quieras escuchar. O sea, es como de que sí, tú puedes superarlo. Porque tú eres el problema. Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Tú eres el problema. Tú eres la persona que está evitando que tú triunfes en tu propia vida. Entonces, necesitas tomar las riendas de tu vida y hacer las cosas diferentes para poder salir adelante. Y dejar de ser una mierda como lo que eres ahorita. ¿Por qué eres una mierda de verdad y todo? ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Soy una mierda! ¡Tenés toda la razón! ¡Tenés de radio! ¡Telo! ¡Soy una mierda! ¡Telo! ¡Soy una mierda! ¿Y qué vas a dejar de ser? ¡Voy a dejar de ser una mierda! Y es como de que... ¡Ajá! ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¡Ah! Todo suena bonito en papel. O sea, todo suena chingón en papel. Y no digo que no se pueda alcanzar, pero... Es como de que... Escuchas... ¡Es que quiero dejar! ¡Quiero dejar de ser! Bueno, vamos a poner un ejemplo fuerte. Quiero dejar de... Quiero terminar... Quiero terminar mi tesis. Por poner un ejemplo. ¡Quiero terminar mi tesis! Luego, este... Y es como de que... ¡Bueno! ¡Y no has hecho tu tesis! ¡Porque eres un inútil! El tipo que me dijo que haría... ¡Au! Me iba a caer a que me había la vida miserable. No tiene algo de culpa. ¡Sí! Pero creo que se refiere más... Este... Que... Soy una mierda. Maté a Papyrus. ¿Y qué maras? Me haré la pacifista. ¡Jamás he matado a Papyrus! ¡Jamás he matado a Papyrus! ¡Jamás he hecho la ruta genocida en Undertale! Y estoy orgulloso de eso. Bueno, no. Porque es un juego. Pero... Este... No, neta. Jamás he hecho... Jamás he hecho la ruta genocida. Solo he jugado la ruta neutral. Y fue porque... Literalmente... Maté al... Maté al... Maté al... Al muñeco al principio. Porque estaba probando las mecánicas del juego y lo terminé matando. Ya después te enteras de que ese güey es un fantasma y es como de que... ¡Oh! Yo hice las tres. Por poco me vuelvo loco. Pregúntale a Sharinoco. Creo que sí me había comentado, ¿no? De que... De que te hiciste las tres rutas. Que te hiciste las tres rutas. ¿Cuánto tiempo te tardas? Dijiste... Habías juntado la vez pasada que te tardas un chingo con un din, ¿no? Con un din. De un death. No es buena idea hacerle algo de precisión a alguien que está medio dormido. ¡No! Dos horas con Sans y me llevo más de 40 intentos. Chicos, no están viendo, pero Chotzito. ¿Qué pedo? Ah, ¿qué pedo? ¿Van a ver mi camarita? ¿Van a ver mi carita? Ahí está. Ahí van a ver mi carito. De hecho, no es mala idea, ¿eh? Cuando tengas que tomar un shot, puedo activar la cámara. No lo pensé. Lo voy a hacer. Este. Estaría bien que yo haga transmisión de urtina a la genocida. Estaría chido, ¿eh? Porque sería el contraste. Yo estoy haciendo la pacífica. Tú podrías hacer la genocida. Te dejo la view. Pórtate bien. No seas turbio. ¡No prometo nada! ¿Qué está pasando con el juego? Mi carito. Ahí está. Transmisión de Discord, me refiero. Ah, bueno, sí es cierto. Perdón, es que te confundí con este de Dante. Porque Dante igual tiene su canal de YouTube. Se está trabando mucho el juego. Y no tengo idea el por qué. Necesitarás paciencia, concentración y muchas pastillas antiácido porque harás un chingo de coraje. Necesitarás paciencia, prudencia, verbal contingencia. Dominio de ciencia. Granada. Está bien. Vamos a agarrar la otra lanza y vamos a ir por las pinches escaleras porque ya me harté de morir siempre las mismas bombas. Es que estoy cansado. Ahorita no tengo el tino para atinarle a esta madre. Las cosas de precisión se me están dando fatal. Te mando buenas vibras. Gracias. Tuve mucha paciencia cuando un día de Undyne arruiné tres veces la genocida, porque arruiné hasta tres veces la genocida y aún quiero hacerla. Perderme llena de cocaína, que digo DETERMINACIÓN La pregunta es ¿A dónde coño tengo que ir? ¡Ay, es que Monster Kid, wey! Es que Undertale tiene algo, dos, ¿y cuál fue la segunda? Undertale tiene algo que hace que si le ganas a Sansa en los primeros 10 intentos te darás mi respeto porque memorizártelo es un pedo. ¡Oh, bien, virote eléctrico! No sé qué es eso, pero ese sonido siempre… ¡Ah, ya vi! No maté a todos los monstruos, me imaginé. Ok, vamos a hacerlo por este lado… ¡Au! ¡Joder! ¡Me niego! ¡Joder! ¡Ju! ¡Ju! Porque hoy ando muy torpe y la voy a cagar. ¡Ju! 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 ¡Parte a la lata! ¡Parte a la lata! ¡Parte a la lata! ¿Es neta? ¿Es lo único? ¿Y para qué coño quiero las dos latas? Te salté la alerta de combate, pero que te salga la leyenda, pero nadie viene ¡Ah! Tienes que matarlos hasta que no haya ninguno en la zona correspondiente Y esto es demasiada determinación para dar la escacería Sí, básicamente tienes que estar, este... Farmeando todo el rato ¿Ahí está? Ok, creo que ahora sí voy por un buen camino Sí, sí voy por un buen camino Sí, iba por un buen camino ¡Me estás jodiendo! ¡Arran! No tengo balas de escopeta Ok, eso fue una pésima idea ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Chicos, shotsito Shotsito Oh, tira Dar por menos hasta que no salga de plano Te llegue a cansar Si lo hiciste mal Solo saldrá la ruta neutral Vale, burro la vida A la madre, se me calentó el estómago Porque a San solo le importa si matas a todos Si matas a unos cuantos, pues no Oh Oh, bien Oh, oh No, 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 no Todavía no me quiero meter contigo Es un momento de Hotland Te tardas 5 minutos para que salga un monstruo Sí, creo que Shari No como había dicho algo así, ¿no? De que si esperaba suficiente tiempo en una parte Me apareció un monstruo raro Pero la verdad no quise esperar porque Eran 10 minutos Mi carito El juego Como dije El gran detalle ahorita con la capturadora No es que la capturadora no funcione Es de que mi computadora es muy débil Y... Pues realmente no aguanta todo lo que quiero hacer con la capturadora Ah, verga Siempre pienso que es un monstruo Joder, ahora sí Pero tengo virutas llenas Ah, chicheto Vamos a dejarla ahí Vamos a dejarla ahí El juego se crashea La verdad que lo está capturando Con la ayuda de la capturadora Sí está teniendo problemas Mi computadora Es interesante Es interesante Vamos a bajar el agua Adiós, papo Vamos a agarrar granadas Porque nunca está de más Ojalá tuviera balas de escopeta Pero bueno No se puede tener todo en esta vida, ¿verdad? Ah, espérate Estoy pendejo No quería destruir eso Quería destruirlo en un putazo Pero bueno Ah Ah, qué imbécil Ya entendí lo que tenía que hacer Ya entendí lo que tengo que hacer Si quiero pegar putazos Tengo que quitarle las armas De cada lado Ah Ah Timón, Timón, Timón Sal, 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 sal Joder Capturadora No, no te traves ahora Buen momento para trabarte Hija de tu chingada madre No, no mames No, no mames No, no mames Eso no cuenta Eso no es justo Debo empezar a resignarme a la idea De que la capturadora me iba a ayudar Para ciertos juegos Para ciertos juegos Que igual todos vamos a tener que esperar Au Bueno, pero sobreviví Ok, agarramos esto Esa sí cuenta Esa sí cuenta Esa sí cuenta Esa sí cuenta No, no mames Vale la pena El putazo Ay chicos Esto me está frustrando un poco Si le estoy sincero Me parece que tenga que cambiar Todo este rollo Cada vez que Se muera Bien Aquí vamos Aquí vamos a Gajau No, no mames Ay Dios mío Oh fuck Y es que no le puedo bajar más La calidad de imagen Para que Para que vaya mejor Porque está configurado Lo que se puede dar Me encanta que este juego Suele ser siempre Un festival de muertes Básicamente Es mi excusa Para ponerme bien borracho Agárrala Agárrala Ok, ahora sí Los active bien Ya vi que Esta solo sirve Para crear un ataque Mira Lo voy a intentar A lo que debería hacer Voy a intentar Lo que debería hacer Y esto pasa Cuando intentas hacer Las cosas De la buena manera Te mueres Una Y otra Y otra vez Uff Ah Joder Voy a acabar Muy 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 pedo Voy Listo Porque la mejor Porque para Volví Bueyes Alejandro ¿Cómo estás? Andaba haciendo homework Perfecto Las tareas siempre son primero Y te lo hizo un maestro Ya terminé El envi... Joder Uff Wey Tengo como dos tareas atrasadas Y tenía más Si no que las terminé Varias ayer Como tres Entiendo Sube Vamos a ver Guácala Son zombies Algo así Bien Bien Tenemos una llave ¿Para qué? No sé Más balas Las balas El grupo Realmente Sí, no ha dicho nada Del grupo Realmente Tenemos un grupo Donde estamos El Issue Estamos Shari El chocolatero Este... Yo Leirán Una dibujante Este... 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 Leirán Axel Axel rapero Pero bueno Cuando entró En el terreno Porque estoy aquí Soy el más bueno Muy cerca Muy, muy cerca Tengo un plan Sibón 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 Toma ¡Ah! ¡Oh! Este rapero juega en el terreno Pero bueno, la verdad no puedes contra ese Gran arquero, ya no sé lo que estoy diciendo Solo digo lo que pienso La verdad solo rapeo lo que carezco Porque mientras más carezco, yo más crezco ¿Entiendes este verso? Yo solamente converso Mientras se escapó de zombies, este es el verso Porque la verdad, ahora yo estoy conmigo Y yo me siento como Dexter ya peleando con cerebro Veo, veo, candilero Pero este raperito ya no tiene el talento Y este no amenaza, no pasa la banca Y estos brazos zombies y yo me siento una planta Vas, 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 rapeando En el freestyle Mira como lo hago En la instrumental Tú te quedas bien cagado Neta, no has argumentado, porque tú ya te has quedado Cuando hablamos de este rap, porque tengo el talento Para matarte muy lento y cuando lo hago Esperen, 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 esperen Time out Esa postura Bien, ok, déjame, siento bien ¿Dónde están? Ops Ya, ya me senté bien Ya me senté bien, ya me senté bien Ok Ok, 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 ok No puedo crear virotes, me lleva la chingada Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¡Adiós! ¡Adiós! Mil vueltas Mil vueltas de carnero Creo que me queda atorado en el juego Mil vueltas de carnero Ya no me importa porque solo aquí juego Sigo, sigo, sigo Dominando la batalla Canalla, tú ya te callas Cuando empiezo la metralla Pero, ¿qué te pasa? ¡No! ¡No! No, churras a toda madre Ok Ok, me parece un buen plan y una buena estrategia Y es lo único que se me ocurre Espero que tengan daño por caída Espero por todos los cielos Que haya daño por caída Ok, no se cae No se cae, no se cae No se cae, no putazo No se cae, no putazo Creo que hay salvación Oh, tengo una idea Uh-oh Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué hace este güey acá? Espera, está buqueando Huevo Huevo Ok No se cae No valgo madre Oh, oh Puto amo Puto amo Puto amo Puto amo Soy la gloria ¡No se cae, no se cae, no se cae No se cae, no se cae, no se cae Por lo menos dime que lo mató ¡No se cae, no se cae, no se cae, no se cae Mi vida por munición ¡Mételo un putazo! ¡Me faltan dos nada más! ¡Son solo dos! ¿Cómo coño mato a estos widgets? Ok ¡No! ¡Suscríbete! No hay cuchillo en este juego No hay cuchillo en este juego O sea, sí lo puedes ocupar Pero solo lo puedes ocupar con cuchillo O con sigilo Y aquí te están llegando como horda Dos granazos Voy a preguntarle a Sharinoko si va a hacer stream Para ver si le espero Y ya empezamos Ya le hago la raid O aquí lo dejamos Yo ya no puedo más con este juego de momento Este Dijo que sí Shari ya vas a empezar Te hago raid Pero de momento anda haciendo saber Dios que Es... Ah, va a empezar como a las doce Va a empezar como a las doce ¿Quieren platicar un rato? Estoy un poquito Estresado Con este juego Ok Menú principal Sí Ah, no Sí Te creo Pero cuando le agarras la onda No, no, no El juego me gusta Este juego me está gustando Me encanta la atmósfera de terror Me encanta todo este pedo Sí, pero peor es LOL O sea, este juego me encanta O sea, no te creas Este juego me gusta un chingo Pero Pero sí Te ponen una atmósfera Muy, muy pesada Muy, muy pesada Y terminas muy, muy estresado Este Y pues esto es lo que me pasó ahorita O sea, de plano Este juego tengo que hacer en sesiones cortas Porque me estresa Me estresa mucho Me termina cansando muchísimo Solo te diré Piensa por fuera de la caja Esta madre te obliga a pensar más allá Sí, pero lo dicen hasta que te vas a morir Estaba en Crunchy Estaba también aquí Vamos a salir de esto Y vamos a ir a propiedades Vamos a cambiar aquí a la camarita De hecho voy a conectar mi cámara Voy a conectar mi camarita Ya me lo terminé, compa No, de hecho tengo planes de terminarlo Te puedo hablar Ah, Simón Aceptar Vamos a volver a agarrarlo Para ver si ahora sí ya la detectó Mi camarita bonita, buena Sí, ya la detectó Perfecto Ahí está chicos Mónica, ¿qué pedo? Mónica, Mónica Just Mónica Este La fiesta invitó a un grupo por aquí Por Xbox Ok Aceptar Hola, hola ¿Qué onda, Ante? ¿Me escuchas? Hello ¿Qué onda, carnal? Eh ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Eh ¿Qué onda, cómo estás? Bien Con el estrés un poco de este juego Ya sabes Eh Pues de hecho La verdad es un poco complicado Este El juego en sí Sí, pero Aquí te obliga a pensarle mucho Con la Con lo que se refiere al sigilo Sí, el problema es O sea, de sigilo sí lo entiendo Y de hecho sí lo he estado tratando de hacer Pero el detalle acá es de que Este En esta parte es de Esta parte es una puta O sea, es una puta horda Eh Compa ¿Qué pasa? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho ¿Me escuchas? ¿Qué pasa? ¿Sí, te escuchas? No Bueno Por cámara sí, te escucho Pero por los audífonos No Ah, caray Es que ha de estar Ah, que está A no ser que quieras hacer esto Por favor Cierra todas las ventanas No voy a intentar iniciar una nueva Si tienes configuración No voy a hacer Para que se me Cancelar Ahí está Se supone A ver ¿Ya? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? No Creo que no Yet ¿Por qué no me marcas por Discord? ¡Eh, mejor! Tienes que poner el audio del Sin nada que hacer Hijo de su chingada Tienes que poner el audio del Sin nada que hacer Hijo de su chingada Madre, es muy bueno Cierra el grupo, porfa Que no tengo abierta la aplicación de Xbox Porfa Cierra el grupo, porfa Que no tengo abierta la aplicación de Xbox Ahí está No, 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 no Aquí está, obedece Es muy bueno ¡Sí, el juego es buenísimo! O sea, eso no lo voy a negar Igual lo que me pasó Es que me atrabanqué Y quise jugar con la dificultad media Y igual estoy muy pinche noopi Debí jugar con la dificultad fácil Porque Ya van dos veces Que me deja atorado O sea, que muero demasiado En este juego Que no valgo madre Y el juego me gusta Me gusta Me gusta estar espantado Me gusta el terror Por algo tengo Un día específico Para el terror En el canal Pero Pero sí Sí está perro Eh Iba a buscar algo Pero no recuerdo qué Sí Y es que Realmente también está el pedo este De que también el OBS No me ayuda No me ayuda mucho el OBS Para poder Checar este pedo Porque si de por sí Muero por mí Por mí mismo Añádele el hecho De que Se trabe Cada cierto tiempo Pues no, ¿verdad? Aquí iba a checar Los datos de mi cuenta Porque creo que He estado gastando mucho Ah, ok Sí, todavía tengo Para gastos de mañana Más lo que voy a depositar Perfecto Eh ¿Y qué onda chicos? ¿Cómo están? Ya tengo abierto acá el Discord Solo es cuestión de que De hecho no ha entrado Ningún grupo Qué pendejo Pendientes Gato Shima Ahí está Ya le estamos marcando A Dante Strauss Güey, esto es Saiko ¿Qué onda carnal? Ahora sí ya Ya te deberías estar Escuchando A ver, habla Eh, ahora sí ya Sí, sí, sí Ya te escuchas Es que suena raro Cuando te escucho Por tres Me imagino Me imagino Me imagino Sí, no De hecho es lo que estaba platicando El juego me gusta El juego me está encantando Solo que también el pedo Es de que Pues sí Sí, sí Igual me fui un poquito Un poquito A lo bestia Y me puse la dificultad Normal cuando igual Debería ser un poquito Más suave ¿Qué pasó, güey? No está raro eso ¿Qué pasó? Lo que no entiendo Es porque ahorita Que abro el video Me aparece la miniatura Del Minecraft Que estaba jugando Hace rato De hecho estás jugando A Minecraft ahorita ¿Aparece que estoy jugando A Minecraft? No, yo ¡Ah! No, es que me invitaron A un realm Tengo un cuate Del grupo de rap Que es Este Que es Igual rapero Este Y me metí A un realm De varios De varias personas Así de En Minecraft Un server De varios streamers Aquí de De Veracruz Y pues Allando Es como que La otra serie Si es que también No tengo autocontrol Oh No Pues está bien No, sí No, es que lo que digo Con autocontrol Es por ejemplo De que Lo que estaba comentando Yo ahorita tengo Verga No sé cuántas series Activas, güey Tengo la serie De Yo de hecho Quiero Empezar Ya a hacer Una como Minihistoria O miniserie En Minecraft Estaría chido Güey Estaría chido Ya hacerlo De manera serial Porque igual O sea Está chido De repente Si me escucho Algo raro Es porque Como que Tiene un tiempo De retraso La respuesta A lo que Te hablo Como que En Discord No se escucha Sí Es que creo Que está captando Primero mi audio Para el OBS Y después Para el Discord Por eso se me escucha Primero en el OBS Y después por el Discord Es por eso Que casi no me gustó OBS De hecho Es que en lo personal Digo Yo estoy más acostumbrado Al Twitch Studio Pero el problema De aquí Es de que Con mi computador Creo que el OBS Es más pesado Hasta eso ¿Eh? ¿Me escuchas? Ahorita porque Estás en Ahorita estoy en Twitch Pero Por alguna razón No me deja Enlazarte El El Discord Con el No mames ¿Sabes qué? Valiendo nepe Sí Es que no sé Qué pedo Porque como Como tengo Aquí capturando La entrada De Ah Por eso Porque se ha capturado Directamente Mi entrada De audio Se ha capturado Directamente Mi entrada De audio Digo Por eso Yo estoy más Acostumbrado A Twitch Studio Ah Bueno Eso se entiende Porque como Yo no escucho Mi voz de regreso En el Discord Se escucha directamente Y lo único Que hace Twitch Es que Capta Todo lo que Capta El escritorio Y tiene Un micrófono Independiente Aquí si yo Quiero meter Tengo que Meter un micrófono O sea Yo aquí Para el OBS Para lo que Tengo que hacer Lo que estoy Investigando Es que yo Tengo que Meter un micrófono Aparte De hecho Tengo las dos Cámaras Para ponerlo Acá Y por alguna Razón Mi cámara Se desconfigura Bien culero Aquí en OBS Entonces No puedo Poner cámara Y juego Al mismo Tiempo Porque mi Computador No lo aguanta Ese procesador No puede Jalar tanto Ajá Ese es el pedo Y realmente Ahí también El dilema Y el único Problema Es que OBS Es el único Que tiene Como que Para la Capturadora Twitch Studio No tiene Para grabar Capturadora No sé Por qué Debería Ay Dios Mi espalda De otra vez Cambié la postura Si no en dado caso Tendrías que Instalar una aplicación Pues lo que voy a hacer Igual a futuro O sea La gran ventaja Es que no hay pedo O sea No hay tanto pedo Porque lo que voy a hacer Es que Ya entrando Ya teniendo la computadora Que se supone Que ya la voy a armar Este fin de semana Todavía no la voy a hacer usable Porque necesito Comprar todas ciertas cosas Este Ya voy a poder Estar haciendo más cositas ahí O sea Ya mínimo puedo decir Ok Igual Y si hay problemas Aquí con el programa Creo que sin problemas Puedo Este Hacer esta mamada Y pasarme para otro lado O sea Y hacerlo con mejor procesador Sin ningún problema De hecho La que le quería comentar Sí es buena opción La que le quería comentar Chocolatero ¿Qué piensas de los cursos de coaching? No suena mal De hecho Es una buena idea Hasta eso ¿Los cursos de coaching? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Bueno Si en dado caso Tú lo haces O No, 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 no O más o menos ¿Qué quieres hacer? No, no, no Que yo no lo haga No, no, no Yo estoy completamente en contra De los cursos de coaching Bueno Es que Hay de gente Hay gente que necesita Pues ya sabes Motivaciones Sí Pero es que Hay de motivación Motivación O sea Yo siempre estudio la idea Wey Ok ¿Quieres ir a motivación? Fue un psicólogo O sea ¿Quieres saber todo ese rollo Fue un psicólogo? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Ok Lo que vas a hacer De un curso de coaching Es que funcionan muy parecido Como funciona Una religión metodista Y vas parecido Incluso a un culto No todos Pero muchos Lo que te manejan Sí Muchos lo que te manejan No sé si te has dado cuenta Que por ejemplo Llegas Y agarran y llegan Y tú eres el problema De tu vida Tú tienes que arreglar Tu vida Tú eres un pendejo Repítelo conmigo Sí, soy un pendejo Sí, soy un pendejo Tú eres un pendejo ¿Qué quieres hacer? Quiero terminar la tesis Y dice Repítelo duro Voy a terminar la tesis Déjalo duro Voy a terminar lo cierto No es cierto Porque eres un inútil No, tú tienes que evitar Que vas a terminar la tesis Voy a terminar la tesis Eres un inútil Pero voy a terminar la tesis Y tienes un pendejo Que te está gritando Con todos los huevos Y hay un grupo de personas Que te están gritando Eres un pendejo No vales madre Y tú tienes que seguir repitiendo No, sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer Y es como de que No tienes a nadie Que te esté diciendo Sí Ponte a hacerla Para eso tengo una palabra Llamada Asalariado Ah, obviamente Pero es que ahí también Está el detalle O sea, igual Si es cuestión de tiempo Si es cuestión de tiempo Si es cuestión de tal cosa Pero es como que Buscas una solución A un problema Sin buscarle una solución Buscas que la gente Te diga Que puedes hacer Lo que crees O sea, hay que Hay amistades Amistades Tú puedes hacerlo He visto que tienes capacidad Hazlo Es, no es Puedes hacerlo Y ahí se queda Es Hazlo Empieza a hacerlo Porque si no lo empiezas No lo vas a hacer ¿De qué te sirve Que una persona Te esté diciendo Que puedes hacerlo Y puedes hacerlo Y tú estás Llegas a tu casa Soy la verga Soy la verga Lo voy a hacer Lo voy a hacer Es que lo voy a hacer Porque soy la verga Ay, mira un chocolatito Voy a comer un chocolatito Ay, que me ha quedado A los cinco minutos Digamos que Se cayó todo Ajá, exactamente Es como de que Llegas todo motivado Pero te puedo hacer Todo ese rollo Porque son cursos Que Tengo una amiga Que está en un curso Son de nueve A doce horas Esas putas madres O sea ¿Qué? ¿Neta? Sí, güey Esas madres son larguísimas No sé si mi hermana Se va a imputar Por decir eso No manches Ni los de comunidad de Dios Y funcionan En lugares abiertos Donde es un chingo De calor Donde tienes gente Que se está gritando ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes hacerlo! Y todos ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo voy a hacer! ¿Seguro que no son Una subsidia de comunidad de Dios? ¿Por qué crees que digo Que los cursos de coaching Son muy parecidos a los cultos? ¿Qué diferencia tiene a esto A cuando te dicen Es que Disculpe si hay gente religiosa Todavía en el chat De hecho No sé si todavía Hay alguien por acá Que te diga algo así De que No, es que Tú lo vas a hacer todo Porque tienes Dios Dios Va a entrar a tu camino Y te va a ayudar Para seguir tu vida Sí, sí Dios me va a ayudar Para hacer todo eso En mi vida Y voy a hacer todo este pedo Sí, sí hay Ok, Alejandro Este Sí, sí me va a ayudar Voy a hacer todo esto Y voy a seguir mi camino Y voy a Voy a hacer todo esto Pero si no haces nada La fe es importante Es que técnicamente Pues sí En el momento Necesitan la motivación Pero el problema Es cuando ya están Ahí Y ahí es donde Y es que es motivación Sin acción Ese es el pedo Largan Bueno, más bien Se cae todo el pex Sí, es que es motivación Sin acción Ese es el gran detalle O sea, te dicen Que tienes que hacer esto Y esto Y esto Y esto Pero no te dicen Una Cómo empezar a hacerlo Qué es lo que tienes que hacer O simplemente Wait, ok Jamás he escuchado En un curso de coaching Que te digan Ok Te falta programarte Ok, te tienes que hacer esto Jamás te van a decir Qué hacer Ah, no Mentira Te van a decir Te van a decir Qué tienes que hacer Para ser como ellos Fíjate que hasta esto de mi trabajo Se le considera Cuando haces puntos negativos Es área de comunidad De oportunidad Yo soy de esa idea De que realmente ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Estábamos jugando Level Weedy De hecho, tengo que cambiarla Voy a cambiarla Esta de Pedro Muchas gracias por el host Voy a cambiar esto A yo, Sharin Este Voy a cambiar tantito Esto Yos Sharin Y la motivación Gracias a todos los que Nos están escuchando Y sobre todo Que están apoyando A mi compa Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Cerrado Con frutas y verduras Con frutas y verduras Eso siempre les va a ayudar No, y es que Por ejemplo Ese detalle O sea Simplemente te dicen Y es que Lo único que necesitas hacer Para mejorar tu vida Para hacer lo que te desarrollo Es Entrar a estos cursos Porque estos cursos Te van a ayudar A ser mejor persona Ah, ¿ya entró Shari? ¿Ya entró Shari? Si ya empezó Shari Le hacemos la write Sabe No, todavía no Todavía no me aparece La rayo Todavía no me aparece Shari Shari Todavía no te hace La rayo McQueen Shari Shari No coarte Bueno, canales Me estoy tardando Bueno Aquí en este jueguito Tan solo para Hacer unas pruebas De ensayo y error Right Yo creo que Lo que voy a hacer Ahorita de mientras Para acá Es que creo que Voy a seguir A menos para los juegos Muy pesados Voy a seguir con la Xbox A menos de momento La captura ahora Va a servir Pero va a ser igual Va a servir como inversión A futuro Pero sí Terminando ya Para terminar el tema Si es ese pedo O sea que realmente Si te sientes mal Si no te sientes Con la motivación Yo soy mucho De la idea de decir No está mal Ve Si te necesitas Esa madre Para reaccionar Tú en tu vida Sí Pero no sirve Que te estén diciendo Por 12 horas Que todo lo que Estás mal en tu vida Eres tú Que lo que tienes que hacer Es hacer esas cosas así Y así Y así Si no haces algo al respecto Porque si nada más Te quedas con lo que Te está diciendo Te va a quedar de la boca Para afuera Y te va a entrar De uno y otro Básicamente Eso lo hace la familia De por sí Pero lo hacen de gratis Y las 24 horas del día Sí O sea De hecho Pedo personal Yo tengo mucho Una familia Que igual es muy apoyada Que me apoya mucho Pero siempre sale Es que sí Es que sí Tú vas bien Pero toma cursos Hace esto Que te va a servir Le digo Sí Ya lo estoy buscando Pero pues no han salido Por eso no los he tomado Pues sí Pero es que tú tienes Mucho potencial Le digo Ok Sí Te agradezco mucho Que me digas eso Te agradezco mucho el apoyo Pero no me sirve de nada Que me digas todo ese rollo Si de todos modos Ahorita estoy trabajando Está más Hice la cortina de fondo ¿Es verdad? Está muy chida Es el Puente de Londres Este O sea No te sirve de nada Si decir Ok Te agradezco la motivación Te agradezco todo ese rollo Pero pues ok No olvido la oportunidad Yo estoy siguiendo Me ayudas Me ayudas a cierto punto A dar la motivación Pero si me lo estás repitiendo Constantemente Lo único que va a pasar Es que Pues sí Tienes razón No estoy consiguiendo nada Igual y no alcanzo Para hacer todo este rollo Vas a tener un emperramiento Totalitario Bueno chicos Los mando con Los mando Los mando con Charinoco Gracias Dante Por acompañarme un rato Este Quedamos pendientes Igual Si un día quieres entrar al podcast Ya sabes que eres completamente invitado De nada compa Aquí Estaré Jugando un rato más Ya estás Chicos Nos vemos Gracias por acompañarme el día de hoy Gracias también a Pedro Por el El host Este Nos vemos Luego vamos a El canal de Charinoco Inicia Raid Vamos A un sitio Que no está en el mapa Muchas gracias Y nos vemos ahí pronto Nos vemos Nos vemos Sigan adelante Stroud Sigan adelante Stroud Inicia Raid Detener Transmisión Sigan adelante Stroud Sigan adelante Stroud Sigan adelante Stroud